Este programa es presentado por Gran Pollo, Gran Pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTV Esto, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a la entrevista en EBTV. Hoy es martes 5 de abril. Vamos de inmediato a hacer revisión de lo que ha ocurrido durante las horas de la madrugada. ¿Qué pasaba mientras estábamos durmiendo? No quiero hacérselos muy largo. Ayer nos tardamos en el primer segmento más de 20 segundos. Ojalá fueran segundos. Más de 20 minutos. Así que, venga con la primera de las informaciones. ¿Qué pasaba mientras dormíamos? Adelante. La primera la extraemos de EBTV Online. Zelensky se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU este martes. El lunes, Zelensky, usando un abrigo kaki y un chaleco antibalas camuflado, pasó media hora en los suburbios de Bucha. El mandatario ucraniano culpó a las tropas rusas de los asesinatos. Estos son crímenes de guerra y será reconocido por el mundo como un genocidio, dijo de su lado. Moscú ha negado cualquier responsabilidad y sugirió que las imágenes de los cadáveres eran falsas. Pero vamos a revisar de nuevo EBTV Online, la página de la casa, para ver qué ocurrió con la veracidad de esta denuncia sobre el genocidio, sobre las torturas, sobre los muertos civiles en las calles de Bucha. El titular, imágenes satelitales contradicen la versión rusa sobre masacre en Bucha. Vamos, ahí están las imágenes satelitales, ¿no? Fotografías de una calle de Bucha de mediados de marzo. De mediados de marzo muestra los que serían varios cadáveres de civiles en la vía y a un costado del camino, donde recientemente funcionarios ucranianos dijeron haber encontrado múltiples cuerpos tras la retirada de tropas rusas. El New York Times publicó un análisis de los acercamientos a la calle Jablonska en Bucha y concluyó, tras compararlos con un video de 1 y 2 de abril, que mostraba cadáveres en la vía, que muchos estuvieron ahí desde hace al menos tres semanas cuando las fuerzas rusas controlaban esa población. Sigo ahora con el clarin.com, diario de la Argentina, que nos trae hoy información sobre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien va a hacer una petición muy especial ante la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver en pantalla la información. Guerra en Rusia. Aquí está. Joe Biden pidió que Putin sea acusado de crímenes de guerra por las mantanzas en Bucha. Joe Biden buscó acorralar aún más a Vladimir Putin. Putin pidió este lunes que el líder ruso sea juzgado por crímenes de guerra y anunció que Estados Unidos reclamará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo que hoy preside Argentina. Son más de 400 cadáveres los encontrados en las calles de Bucha, en una población como todos ustedes saben, muy cercana a Kiev, la capital de Ucrania. Tenemos más fotografías de lo que fue hallado y confirmado, por cierto, por las imágenes satelitales, como les dije. Vamos ahora a revisar la página de Bloomberg, que nos señala cómo en España, y con la participación del Buró Federal de Investigaciones, FBI, vemos la información, confiscan yate de este magnate. Vamos a ver la fotografía. Yate de este magnate, que se llama Víctor Bexelberg, barco de 78 metros de largo, valorado en 99 millones de dólares. Bexelberg es presidente de Renova Management AG y tiene una fortuna estimada en unos 16.900 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero no había sido sancionado por la Unión Europea. Su yate se lo saltaron, bueno, se lo quitaron, se lo embarcaron en Mallorca, en España. Otra información, para los amigos de la comunidad peruana, que saben que ha habido protestas durante los últimos días por el alza de la gasolina, y los transportistas, bueno, paralizaron la ciudad capital, y otros gremios se han sumado. Vamos de inmediato. Esto sucedió en la madrugada. El gobierno de Pedro Castillo, dice BBC News, decreta el estado de emergencia en Lima para contrarrestar las protestas que dejaron ya cuatro muertos. El gobierno decretó un toque de queda este martes en la provincia de Lima y su vecina Callao, en respuesta al paro de transportistas, que cumple una semana en el que cuatro personas murieron, otras 20 han sido detenidas, producto del recrudecimiento de las protestas. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las dos de la mañana hasta las once y cincuenta y nueve de la noche del día martes 5 de abril. Todo el día de hoy, para resguardar los derechos fundamentales, dicen, de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales. Así que, pues, salvado de su moción, de remoción, Pedro Castillo ahora está, pues, enfrentando esta serie de protestas, por lo cual han decretado este estado de emergencia. Comunidad de venezolanos en el mundo, para quienes trabajamos, también vamos de inmediato al diario tal cual digital para ver lo que está pasando, ¿no? Ajá, aquellos que habían dicho que el país se había normalizado. Miren lo que tenemos por titular. Suben los precios. Marzo registró seis veces más inflación que febrero. Seis veces más inflación que febrero, de febrero. Y es que ha sido toda una locura la aplicación del impuesto general a las transacciones financieras, el 3% de impuesto a las transacciones en dólares, después que la dolarización desde el año 2020, casi a finales de 2020, había medio hecho estable el tema comercial en Venezuela. Pues, miren, el tema del impuesto general a las transacciones financieras, el tema del aumento del salario a medio petro, unido al tema de que no hay producción, ha hecho que suban seis veces los precios. Vamos de nuevo ahí con ese titular y con esas fotografías para contarles que en la inflación anualizada, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque el Banco Central de Venezuela, ustedes saben, no presenta las cifras, tenemos un 251%, pero yo ayer les decía a todos aquellos que dicen que ya Venezuela se normalizó, que es que en el caso de Venezuela es como si estábamos en una piscina de estiércol muy profunda y entonces, bueno, ya no está en el piso, sino un poquito más arriba, pero estiércol es estiércol. 251% anualizado. Ustedes saben de qué año venimos, de un año de haber registrado 3.867% de inflación. ¿Y así quién? ¿Y así quién? Por último, bueno, yo les dije que la semana pasada había sido Daniel Ceballos, la vedette, ¿no? Por este tema de haberse retratado con el confiscado Partido Voluntad Popular dominado por Goyo Noriega, a quien el régimen de Maduro le entregó, le regaló Voluntad Popular cuando se robó todas las insignias, partidos, logos y colores y tarjetas de los partidos que le adversan. Aquí vamos con tal cual también Leopoldo López manda para el PSUV a Daniel Ceballos y a otros alacranes de Voluntad Popular. Esto tiene un video, ¿no? Y los voy a dejar correr. En sus afirmaciones López enfatizó que el partido que fundó y encabeza desde el exilio no está para que quienes quieren convivir con Nicolás. Las Maduro se hagan presentes. Dale play, mi querida Yandre. Quiero, hermanas y hermanos, quedarnos los que estemos con el exilio y no estar unidos con quienes no tengan convicción. Yo prefiero que seamos los que somos, los que tenemos vocación de lucha, los que tenemos hambre y sed de libertad, los que soñamos con la mejor Venezuela. Los que queremos libertar Venezuela, los que queremos salir de la dictadura que están confundidos o que hoy pretenden decirnos que Venezuela se hagan error. Que con Maduro se puede trabajar, que con Maduro se pueden arreglar las cosas. No, hermanas y hermanos, este partido no está para que se sumen las personas que quieran convivir con Nicolás Maduro. El que quiera convivir con Nicolás Maduro, ahí están los partidos del PSUV y los partidos de la dictadura y habrán también partidos que no quieran dar la pelea contra la dictadura. Pero Voluntad Popular es un partido que nació, paga la libertad, tiene que seguir comprometido con la libertad y tiene que seguir sumando las voluntades en todos los rincones de Venezuela que nos permita transitar hacia esa mejor Venezuela. Así que, hermanas y hermanos, llenémonos de fuerza, llenémonos de fe, llenémonos de ánimo. Sí se puede, sí se puede tener una mejor Venezuela, sí se puede tener libertad, sí se puede tener una voluntad popular fuerte y firme por la mejor Venezuela. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos, que Dios las bendiga. Mucha fuerza. Bueno, amigas y amigos, sabemos que toda la dirigencia política venezolana opositora no pasa precisamente por su mejor momento de credibilidad y confiabilidad. Han escuchado ustedes a Leopoldo López, paren la oreja, saquen ustedes sus propias conclusiones. Eso lo dijo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ustedes opinen. Vamos a la pausa. Al regreso, fíjense, ya venimos con más de la entrevista El duélale a quien le duela. ¿Saben cómo se llama el duélale a quien le duela? Invasión chavista a Colombia. No se muevan de ahí. Duélale a quien le duela.